Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy vamos a preparar unos topos de carne molida sencillitos, rápidos, pero deliciosos con una ensalada sencilla que les va a encantar y los ingredientes que vamos a necesitar son vamos a ocupar vamos a ocupar medio kilo de carne molida aquí yo tengo un kilo, pero voy a agarrar nada más la mitad, claro, vamos a necesitar dos ajos aceite, el necesario cebolla, la mitad de esta cebolla dos panes de caja que les vamos a quitar las orillas y vamos a necesitar cinco chiles guajillos del tamaño normal yo aquí tengo más porque mis chiles guajillos están muy delgaditos y muy chiquitos, estoy ocupando dos, tres, cuatro, cinco seis, porque este es uno pero si los tuyos están de tamaño normal vas a ocupar únicamente cinco chiles lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener agua calentando y vamos a agregar nuestros chiles miren, nos vamos a ir contando porque no quiero te vayan a decir que no dos tres cuatro cinco seis y siete yo le estoy agregando más como te comento porque los chiles están muy chiquitos y normalmente el chile guajillo o chile mirasol como tú lo conozcas es un chile un poquito más grande este chile es del que no pica te quiero aclarar si en tu país lo conocen de otra manera o en tu ciudad porque este chile tiene varios nombres lo puedes dejar aquí en los comentarios para que la demás gente pues también sepa de cuál chile estamos hablando lo primero que vamos a hacer es esto los vamos a dejar coser lo segundo vamos a quitarle a las orillas nuestro pan digo al pan las orillas de esta manera las orillas no las vamos a ocupar y las vamos a reservar porque las vamos a freír en un sartén voy a poner aceite y voy a poner a freír mis dos rebanadas de pan de caja ok lo voy a dejar que se dore perfectamente fíjense el pan tiene que estar bien bien dorado si tu pregunta va a ser si lo puedes hacer con mantequilla la respuesta va a ser no porque ya nos cambiaría totalmente el sabor de nuestro chile o nuestro adobo que vamos a hacer pues para nuestro chilito para nuestra carne nuestros totopos de carne que quedan riquísimos y creo que les llaman chimicholas o algo así también pero ahí te voy a dejar el nombre en el video y todo completo para que sepas igual ya sabes que en la cajita de información te dejaré toda la descripción tanto de los ingredientes y todo y algunos videos más que te voy a recomendar miren una vez que ya tenemos los chiles así ya cociditos ok miren vamos a agarrar de esta misma agua dos cucharones uno no importa que se vayan poquitas semillas entonces lo vamos a colar y este que está aquí este chile lo vamos a desdenar perfectamente a sacarle las semillas y todo para dejar el puro chile entonces ahorita regresamos una vez que ya tenemos nuestros chiles ya que les quitamos la semilla nos van a quedar de esta manera y los vamos a agregar a nuestra licuadora con los dos cucharones que le agregamos de caldito vamos a agregar la mitad de una cebolla esta ya no chiquilla porque era mucha era la mitad nada más y vamos a agregar los dos ajos vamos a agregar nuestros dos panes que habíamos tostado o sea uno y dos ok y esto lo vamos a licuar perfectamente miren aquí lo tenemos ya licuado yo lo licue perfectamente es decir ya no lo tengo que colar porque lo licue por 10 minutos sin parar voy a agregar esta mezcla de esta manera y aquí ya nos toca meter obviamente la mano ok esto vamos a hacer nuestra carne de esta manera nos tiene que quedar una mezcla no aguada te aviso es como si fuera para hamburguesa y bien este unida hay otra cosa esta receta la hacían en en metate que es la piedra con el brazo de piedra y quedaba riquísimo chiquillas pero pues yo no tengo el metate y esta canijo como para ponerme en cunclillas chiquillas hacerles esta receta pero créanme que aquí donde la ven sencilla esta riquísima esta receta la hacía mi abuela y es muy rica y ahorita me la acaban de pasar porque no la tenía y es muy muy rica pero si la probé muchos años gracias a Dios vamos a incorporar esto perfectamente y lo vamos a dejar reposar por 5 minutos miren como nos queda la carne es una textura como si fueran a hacer este chorizo o longaniz vamos a llamarlo de esta manera como les comentaba anteriormente esta receta originalmente se hacía en metate por lo tanto les debe quedar absolutamente bien disuelto todo y bien revueltito cuando sale la textura pues es que puedan agarrar una bolita así y nada más vamos a poner en un papel encerado o aluminio o lo que ustedes quieran ayudarse una bolita del tamaño que ustedes quieran y vamos a poner otro papel encerado encima y como hay que hacernos de mañas en las cocinas chiquillas si yo no soy tan rústico no tengo la tortillera entonces voy a aplastar con una tablita lo vamos a aplastar con lo que ustedes puedan puede ser con una tortillera también si la tienes adelante muchísimo mejor mira acá ya tenemos el aceite y ahora nada más vamos a poner nuestro totoco de esta manera y así nos vamos a ir con todos hasta terminarlo obviamente tienes que dejarlo que empieces a soltar como un juguito que es cuando ya está lo volteas con mucho cuidado y estará listo para que se lo comas a veces de todo se los voy mostrando para que lo veas también tú y sepas más o menos también la manera miren una vez que empiezo a soltar esta agüita que ven aquí no sé si la puedan ver es cuando vamos a voltear nuestro totoco y lo vamos a dejar que se nos acabe de cocinar yo sé que esto les va a encantar es un platillo muy sencillo muy ancestral por cierto como les comentaba pero está bien bien rico chiquillas eso es todo lo que vamos a hacer y así nos vamos a ir con toda nuestra matita hasta terminar miren aquí tenemos nuestra carne y en lo que se terminan de elaborar nuestros totopos así se llaman chiquillas voy a agregar tres cuartos de taza de mayoneta aquí a un bowl y voy a agregar aparte una taza de crema de vaca o crema de leche como la 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 conozcas mejor voy a medirlo aquí no puede ser media crema te aclaro no sabría igual vamos a agregar la crema esto es para acompañar una ensaladita nada más va a ser una ensalada muy sencilla de puras hierbitas verdes y vamos a agregar esto de mostaza ok vamos a mover perfectamente y vamos a probar obviamente para agregarle más mostaza en dado caso voy a agregar pimienta al gusto esto ya es este a tu gusto pero si tiene que llevarle a muy buen sabor y aquí la van a probar yo voy a agregar otro poco de mostaza va a ser media cucharadita en total lo que van a agregar de mostaza y movemos perfectamente un tip pero ya es a tu elección si le quieres agregar este es simplemente es opcional vas a agregar una pizca de nor de pollo y vas a incorporar esto le va a dar mucho sabor va a realzar mucho tu aderezo y así es como nos va a quedar ok entonces lo vamos a reservar en lo que está lo demás y ahorita regresamos bueno chiquidades pues miren ya tenemos aquí nuestros totopos o chimicholas ya ven que les dije no se como yo les voy a dejar el nombre en el en el en el video aquí yo ya puse incorporé dos y por acá tengo este todas las que me salieron te sale aproximadamente para cuatro personas repitiendo obviamente la receta y vas a hacer una ensalada sencilla yo tenía este en el refri sean prácticos la verdad esto te cuesta 15 pesos o 20 si mucho ya viene la lechuga y todo lavado y están muy muy buenas si no pues ahorita vamos a ver cuáles son las hierbas que trae para que ustedes las puedan comprar por separado miren trae col morada trae lechuga lechuga normal y corazones de lechuga que el corazón de lechuga son los que están larguitos ya nomás lo deshocan y los cortan y trae zanoria chiquillas dijeron por ahí entonces vamos a revolverla nada más y voy a cortar por aquí unas hojitas miren que bonitas son moraditas nada más para darle un tono más práctico a mi ensalada y más es totalmente más elegantón y esto nada más lo van a deshojar no hay necesidad de cortarlo y pues ya tienen su ensalada tienen su carnita que son sus totopos en este caso vamos a procurar si le incorporan estas hojas que resalten los colores que para eso es o si tú lo decides pues agregas más col morada cebolla morada lo que tú quieras el chiste es que tú también dejas volar tu imaginación y le pongas tu toque también personal a la comida eso es muy importante para que pues llegues al paladar de tus seres queridos entonces vamos a ya nomás voy a incorporar eso tenemos nuestra ensalada tenemos nuestro aderezo y tenemos obviamente nuestros totopos entonces aquí lo único que voy a hacer es muy sencillo esto lo pueden acompañar con un arroz blanco con una pasta viene una pasta muy rica también la semana que entra que les voy a elaborar y es con mejor no les digo chiquillas está muy buena la verdad entonces mira que te parece le puedes agregar unos arándanos aquí a la ensalada le puedes agregar fresas le puedes agregar cacahuate caramelizado o normal en si tú le puedes agregar muchas cosas las hierbas se llevan absolutamente con todo entonces que te parece si ahora las probamos ya le incorporé aquí el aderezo aquí están ya nuestros totopitos y vamos a probarlos ah recuerda que le puedes agregar tú también salsa este o lo que tú quieras unos frijolitos un arroz lo que tú quieras mira ya está delito le voy a poner aquí y ve nada más que delicia esto es pues la lechuga es muy sana todo lo que son las ensaladas vamos a probarlo está buenísimo chiquillas me encantó me encantó háganlo y les va a fascinar vamos al arroz después también les traigo vinagreta para que aprendan a elaborarlas y también los frijolitos y también los frijolitos para las ensaladas a ver chiquillas me siento bocbólico en el con la hierba está buenísimo recuerda elaborarlo y si lo haces espero tu foto en el grupo adictos a la repostería que lo encuentras en facebook y aquí en la hierba información te voy a dejar algunas recetas también con carne molida como el pastel de carne que hago que está para chuparse los ojos chiquillas está bien rico prepáralo te voy a dejar también un pie por ahí de masa fría que está como con bueno con atún pero preparado como tipo bacalao está riquísimo tengo empanadas ya hay más de 350 recetas en el canal de las que te puedes basar para cocinar diariamente en tu cocina tanto en la comida diaria como en eventos o reuniones o lo que tú decidas y a lo que te vayas a presentar yo te dejo y nos vemos en un próximo video y espera las recetas para diabéticos porque ya estoy estudiando ese aspecto para poderte ofrecer la mejor calidad en alimentos y nos vemos en otro video más con Armando en tu cocina y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en un próximo video